La Consejería de Turismo, Comercio y Deporte se ha presentado ante los empresarios de Sierra Nevada con tres objetivos claros tras la celebración de la Junta General de Accionistas y el Consejo de Administración de Cetursa. Aumentar la seguridad y calidad de las pistas y elevar los servicios hasta la excelencia para la nueva temporada. Luciano Alonso quiere que la Sierra Granadina consolide su posición de liderazgo como destino de nieve a nivel internacional y por lo que nos dice se está trabajando en la dirección correcta. Ya hay gente disfrutando, ha aparecido tenuamente el sol y por tanto ya ojalá sea la dirección y los empresarios han reconocido el extraordinario esfuerzo que hemos hecho en unos cuantos meses con una inversión superior a 10 millones de euros para hacer aquello que creíamos que era una prioridad y que ellos también nos habían pedido. Y en este momento, como hemos sembrado, solo nos queda que esperar a ver si somos capaces de recoger una buena temporada donde vengan más esquiadores que el año pasado, donde vengan a su turista con una mayor capacidad de gasto y que por tanto seamos capaces de dar respuesta a la necesidad vital que hay, que es la generación de riqueza y por consiguiente el mantenimiento de los puestos de trabajo o la creación de puestos de trabajo. La reunión con la Asociación de Empresarios de la Estación de Esquí de Sierra Nevada ha servido para analizar las nuevas instalaciones y productos que presenta el Complejo Granadino que goza de una salud excelente en los inicios de su nueva etapa. El producto Sierra Nevada es un producto de Champions, esta es una de las mejores estaciones de España y no renunciamos a seguir invirtiendo y peleando porque sea la mejor. Por tanto yo creo que venir a Sierra Nevada es disfrutar de la nieve, en este momento no se conoce históricamente ese dato, vamos a abrir con 40 kilómetros de esquiable, esas son palabras mayores y eso es una invitación a que del resto del Estado y desde otros países del mundo la gente se escape ahora o se escape en Navidad a pasar un fin de año en Sierra Nevada y que es una cosa espectacular. Sierra Nevada se presenta esta nueva temporada con algunas novedades que mejoran notablemente la espectacular oferta deportiva y de ocio. Hay muchas novedades y sobre todo hay una que yo siempre digo que es una estrella, que es un área familiar estupenda donde los niños van a disfrutar y el área del parque, el gran parque Sulair, que bueno, se ha ido a la Loma de Dilar, ahí vamos a tener un parque todo lleno de diversión, de optimismo, de dificultades, dependiendo de cómo quieras dar los saltos y la verdad es que esos son dos productos de estrella. En la estación de esquía andaluza se está realizando un trabajo encomiable. Desde que se integró en la Junta de Andalucía, Cetursa Sierra Nevada no ha dejado de crecer en proyección nacional e internacional. Pues la verdad es que ha sido un cambio radical, fundamentalmente en la promoción, porque al incorporarnos a la gran marca de Andalucía, la mejor marca que nosotros tenemos en nuestra comunidad autónoma es Andalucía. Entonces hemos llegado a todos los rincones del mundo gracias precisamente a esa marca y al estar esa marca dentro de Sierra Nevada también, pues claro, han sido dos gigantes, ¿no? Tanto Sierra Nevada como la gran marca de Andalucía y eso, bueno, pues nos ha hecho una promoción espectacular. Sierra Nevada es un destino deportivo de primer nivel y así lo está demostrando en este inicio de temporada. Si quieren disfrutar de nieve de calidad, servicios excelentes y paisajes inolvidables, ya saben, la joya de la corona andaluza os espera a más de 3.000 metros de altura. ¡Gracias!